Hay que ponerle a esta máquina, porque son trayectos cortos, y el tiempo es muy poco. ¡Mentalo acá! Entonces digo la máquina, ¿dónde está ahí? En el 2. ¿Dónde voy a calar? En el 8. En el 8, o puede ser en el mismo 7. Cada uno, el 8 se cale. Si ya la coordenada está guardada, la máquina va a calcular el azul. Después creo que le va a estar... Aquí hay un puntito. Pero ese puntito lo vamos a cambiar, ¿ah? Pongan atención. Vamos a buscar otro. Ese era el que estaba en el piecito cortado, al lado de la estanchega, y detrás de la cancha de él. Lo vamos a cambiar ese punto, porque se la pone. Ya, ¿qué tenemos que hacer aquí? Voy a tener que levantar ese punto. También aquí había, ¿se acuerdan? ¿Al lado del gimnasio? ¿Te acuerdan? Ese va a ser el punto. Bien, este va a ser el punto. 11. ¿Después qué tiene que hacer? Instalar. El punto. 12. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a venir. Bien, lo ven. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, 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 sí. Porque si llegan ayer, lo que se lo vean. No vamos a pasar. Porque ya hemos ocho años haciendo el mismo práctico. Y nos hagan forma de leer de aquí, porque miren lo que van a tener que hacer al final, obligatoriamente, antes de decir, nos vamos. Bueno, el que usted está instalando el punto 12, ¿dónde van a estar? Pero entonces, claro, en él, en el 2, en el 10, en el 9, los que vean. Por ejemplo, alguien, si fue ingenioso, dejó instalado un punto más. Y va a cerrar más rápido. Y va a cerrar más rápido. Pero eso lo dejo a la inteligencia. Bueno, en algún momento hay que estar embalada, ¿no? Seguro que está, está embalada. Yo, por aquí veo un punto número, número 2. Ya, pero lo dejo yo. Yo estoy en el 12. ¿Puedo ganar en el? En el 9, en el 10, ¿qué vean? Después, ¿quién va a tener que instalar, sí o sí? Ah, aquí hay un PR, ya hay que levantarlo, que va a ser el 13. Pues aquí va a haber otro PR, que va a ser un 14, si quieren lo levantan de ahí o no. En fin, no sé por dónde están pasando. Aguense que la máquina mide mil metros. Aquí hay un gato, chicos. 3.000, 3.000 grandes. 3.000. 3.000 metros. Ya. Aquí yo he tenido el punto número... 5.000. Entonces, si yo he llegado al 15, o este ya lo levanté, o este lo dejé para levantarlo desde la 15, no sé. Esos son decisiones que ustedes tienen que ir a ir a cambiar entonces. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Yo sí, al final de la vega, cerrar la poligonal envolvente. Es decir, volver a medir el punto 1, que no va a ser el 1, va a ser el 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a ir a un taller de computación, y lo que vamos a hacer es ajustar los posibles errores. Ahora, si no se puede ajustar porque están fuera de tolerancia, fracaso absoluto. El práctico habido sale... 0, 0, 0, no suman nada. No se me va a ajustar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Una poligonal cerrada. Eso sí, así se llama. Poligonal cerrada. ¿Qué es una poligonal cerrada? Es que ustedes... Van a hacer esto. Van a hacer una poligonal que va a estar formada por las... Estas 0. ¿Lo vieron, no? Sí. Pero tiene que ser cerrada. O sea, si ustedes partieron con 500.100, ¿por cuánto van a llegar al punto 16? Es lo mismo. 500. 500.100. Si hay errores, les vamos a enseñar cómo ajustarlos. Así que son tolerables. Porque en la verdad, en la construcción se hace... Se hace... Pero siempre... Claro, el error cometido siempre tiene que ser menor o igual al error... Administrativo. Administrativo, no. Al error admisible. ¿Y eso viene dónde? En las... En las especificaciones técnicas de la casqueta del proyecto. Del pliego de emisiones. Ahí vienen todas las tolerancias. ¿Ya? Es para la topografía, para los rigores, para... Para el cono de ablan, para todos. Ahí viene todo especificado. Usted puede... Un cono lo puede aceptar más o menos uno, más o menos dos, más o menos tres. ¿Ya lo único? Sí. ¿Ya? Un parquillo, porque... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?